El guagua del suelo no quiere arrancar Va a terminar un truco, un chiste nacional Estamos en ver a quitar el maturán Y pagas el baile al día de hoy ¿Qué ves cuando me ves? Tú cuando no me miras la verdad ¿Qué ves cuando me ves? Cuando no me miras la verdad La prensa de Dios lleva a poder centrar El bien y el mal te piden por penal Vía la llapita por donde va a lo mar Cruzando la piazza con el alba ¿Qué ves? ¿Qué ves cuando me ves? Tú cuando no me miras la verdad ¿Qué ves? ¿Qué ves cuando me ves? Tú cuando no me miras la verdad Vía la llapita por donde va a lo mar Vía la llapita por donde va a lo mar Cruzando la pia pa' poderla pasar Tú cuando no me miras la verdad ¿Qué ves? ¿Qué ves cuando me ves? Tú cuando no me miras la verdad Cuando no me miras la verdad ¿Qué ves? ¿Qué ves cuando me ves? Tú cuando no me miras la verdad ¡Suscríbete al canal!